El presidente chino Xi Jinping dijo que ante la presencia de más riesgos y desafíos para su país, la agricultura nacional debe estabilizarse mientras se implementan medidas para el control de epidemias. El mandatario pidió prevenir y controlar tanto plagas como enfermedades del ganado para acelerar la restauración de la producción agrícola. En respuesta, el primer ministro Li Keqiang invitó a todos los departamentos locales a implementar con seriedad las instrucciones de Xi Jinping para controlar las epidemias que afectan el desarrollo económico y social. Diversos servicios financieros en la nación han facilitado los apoyos agrícolas a fin de aliviar el impacto en la compra de semillas, fertilizantes y pesticidas, además de reducir el impacto económico del COVID-19. De acuerdo con el Diario del Pueblo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura mantiene abierta la posibilidad de que existan huéspedes del virus dentro del ganado.